Armando Manzanero desmiente serie de Luis Miguel. Armando Manzanero se suma a la lista de personas que no están contentas sobre cómo las han retratado en Luis Miguel, la serie. En su caso, el compositor afirmó que jamás dijo que nadie estaría interesado en escuchar a El Sol interpretando boleros, ya que eso señaló su personaje dentro de la bioserie. ¿Y cómo voy a decir yo, que no le va a gustar a tu gente, si es todo lo contrario? Fue Hugo López el que dijo, el niño quiere grabar canciones románticas y te encargo a ti el proyecto. Y empecé a crear el proyecto dos años antes que se realizara. Jamás le dije, ay, Mickey, por Dios, nadie va a querer oír esas canciones. Esas son unas pendejadas que ponen en las series, no sé si es para vender más o lo que sea, indicó el intérprete de 86 años de edad al programa Sale el Sol. Manzanero recordó que los boleros fueron una parte fundamental en la carrera de Luis Miguel, que lo ayudó a consolidar su carrera a nivel internacional, ya que su disco de romances comenzó a darle el reconocimiento que estaba buscando. Yo creo que, a partir de esa parte de la vida de Luis Miguel, es cuando ya se hace intérprete para todo el mundo, señaló el reconocido compositor. Y aunque no le gustó como lo retrataron en la serie oficial de Luis Miguel, Manzanero le deseó lo mejor al cantante. Qué bueno que le está yendo muy bien, porque el señor es un ícono de la canción mexicana, ícono que tenemos los latinoamericanos y que todo el mundo tiene mucho interés de verlo. Y qué bueno que tampoco fuji invitado, porque no me hubiera gustado esa onda así de series, la pasión del chisme y todo, no me gusta, expresó Manzanero, quien actualmente está realizando un disco con música cubana. Porcelev.mx, 12 de julio de 2018. Si te gustó dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para ver las mejores noticias.